Y en esta jornada en Cochabamba va a iniciar el Encuentro Nacional de Mujeres en el que se va a trabajar en una nueva agenda. Este 11 de octubre en Cochabamba se desarrolla el Encuentro Nacional de Mujeres hacia la Agenda de Dispatriarcalización y Descolonización para el Vivir Bien, en la cual autoridades mujeres indígenas originarios campesinas, después de haber trabajado propuestas durante dos meses en los nueve departamentos, elaboran el documento final. Mujeres alcaldesas, concejalas, mujeres de diversas autoridades, también como dirigentes de organizaciones sociales, han estado aportando para ver cuáles son las dificultades que tenemos las mujeres, qué dificultades tenemos las mujeres, cómo queremos aportar a la transformación del país. No es una lucha entre hombres y mujeres, es una lucha contra un Estado colonial, un Estado patriarcal, un Estado capitalista, que explota a las mujeres. Entonces nuestra construcción, nuestra demanda desde las mujeres es contra esos resabios de ese tipo de Estados. Las propuestas del encuentro serán entregadas al presidente Evo Morales para que sean incorporadas a la Agenda Patriótica 2025 y al Plan Económico de Desarrollo Social. A la cabeza de nuestras mujeres valerosas, nuestras grandes dirigentes, se ha recorrido todo el país. Ha habido nueve encuentros en cada uno de los departamentos para construir participativamente en un ejercicio democrático, como nos enseña nuestro presidente, el presidente Evo, para construir democrático y participativamente la Agenda 2025, la Agenda de las Mujeres. Y hoy en día culmina este largo camino, hoy día a día de la mujer, 11 de octubre, culmina este largo camino con un evento en el que trabajaremos las conclusiones. La Agenda de Despatriarcalización ha recogido las inquietudes y propuestas de las mujeres de todos los sectores sociales en relación con siete ejes temáticos, derechos políticos, económicos, sociales, culturales, derecho a la información y a la comunicación, derechos de las mujeres jóvenes y sobre el tema de justicia y violencia.